www.unicuart.com 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 Somos unos trampolines, que le ayudamos a los demás a que vayan más lejos, a que vayan bien lejos. Me da mucho gusto saber de todos ustedes. No tengo sino recuerdos bonitos de aquella época. ¿Cuáles, profesor? Muchos, muy bonitos. La amistad con muchos. La amistad con César Mauricio, por ejemplo, que estuve con él en el tiempo en que él repartía mercados para los niños pobres. Estuve en el tiempo cuando él era el director del periódico, en el colegio. Recuerdo mucho a Carlos Mario Hoyos. Muy chistoso, muy necio, pero muy buena gente y muy receptivo conmigo. Bueno, recuerdo a muchos, con mucho gusto. Me alegra mucho de ver aquí que yo creo que soy el único que quedo con pelo todavía. Eso es como una ventaja. Esa es una ventaja que tenemos todavía. Todavía tenemos la ventaja. Pero es como bueno, bueno de esta época. El recuerdo duro fue que empecé a jugar fútbol con ustedes y se fue la rodilla, hermano. Es que los años, uno con 25 años es muy difícil ya la rodilla. El espíritu bolivariano que tanto nos insistieron, las misas con el padre Gonzalo y los profesores que tuvimos, como decía ahora el profe Flavio, excelentes. Todos tenían su aporte a cada una de nuestras vidas. Como cosas charras que nos hayan pasado pues muchas, o sea, en el salón poder prenderle la cola a los compañeros con un papel y empezar a gritar ¡Fuego! ¡Fuego! Eso era una de las cosas que más nos parecía pues charro cuando le prendíamos el papelito atrás y él sentía nomás ya el calor ahí, la cola prendida. Las guerras de Tiza, anécdotas con el profesor Monsalve con sus jabones y sus locuras, pero esos isométricos, las planchas, etc. Y de parte pues ya mía pues las trovas que siempre fueron mi caballito de batalla en español. Como me conocían como trovador, no fallaba el acto cívico el día del idioma, que vamos, consigas otro y que se aprendan las trovas el otro. Y yo me aprendía las mías y las del otro. Era lo más charro porque apenas se le estaban olvidando y yo empezaba con un ladito a soplarle. Y el otro con un sombrero, con el papelito ahí metido de las trovas que tenía que aprender que nunca las aprendía. Pero bueno, siempre me llevaba mis cinco ahí en… con Gabriel Jaime, sí. Si tiene… no, la idea es que le preste un servicio a la comunidad, sea para mejorar la calidad de… ¿Listo? Muchísimas gracias. Con todos los profes, ¿verdad? Así quedo. Aquí. Recuerdo que a Fabiola Gómez, que fue la que me recibió en primero de primaria, ¡qué mamacita! En segundo me tocó con Ana Gloria, otro bombón, desde chiquito uno enamorado, ¡qué cosa tan brava! ¿Qué más recuerdo de primaria? ¿Qué más recuerdo de primaria? Esas dos profesoras especialmente de primaria. Recuerdo mucho a Don Ebelio, el profesor de música. Yo creo que Don Ebelio murió añitos después de nosotros salir. Lo recuerdo mucho a él. Recuerdo mucho a Aneberita. A Aneberita, el profesor de español. Jaime Arango, creo que era. Creo que era Jaime Arango. Linterna Verde, que le tocó regalarme la habilitación de historia universal en tercero. Pero a mí eso no me entró jamás. Nunca me entró en historia universal, hermano. El tercero bachillerato. Sí, unas gafas verdes bastante pronunciadas. Lo recuerdo mucho a él también por esa experiencia. Don Eladio, el profesor de francés. Con él terminé. 11C creo que fue donde terminamos. Don Eladio, sí, hace poco tiempo. De César Mena. En décimo, ¿cierto? Si mal no recuerdo, en décimo fue nuestro director. A Gabriel lo recuerdo mucho. Recuerdo mucho la anécdota de Gabriel con Flechas. No sé si te acordás de eso, Río, que estábamos en clase de español. Y Flechas siempre era muy chistoso. Y él trataba de gozarse al profesorito. Y Gabriel Jaime, que era también gozadorcito. Entonces nos estaban hablando del libro Platero y yo. Y entonces el Flecha se quiso poner de charro y le dijo a Gabriel Jaime. ¿Cómo profesor? ¿Platero y vos? Y le dije, sí, Platero y vos. Vos me lo traes leidito para la próxima clase. Ahí quedó de una vez Flechas abrochado con la lectura de ese libro. Anécdotas. Los trabajos conmigo directamente. Los trabajos de educación física. El test de Cooper. El test de Aper. Pues que eso sí era... Ese de Cooper sí era mortal. Pues esas doce vueltas en la pista. Eso sí era cosa difícil. Y lo otro simplemente en las... Los que me hicieron vueltas, trampas en la vuelta de la UPV. Eso fue. De resto lo otro. Se manejó bien. Se trabajó. No han variado las cosas. Había mucho más deporte. La cuestión era más deportiva. Ahora no. Ahora es más intelectual. Más de internet. Ya físico, físico. Es muy poquito. No dejen caer los valores que se aprendieron especialmente con sus familias. Porque esos valores no son anticuados. Esos valores hay que mantenerlos. Y de pronto ustedes se habrán dado cuenta que en las familias de ustedes. Que más valores han tenido. Esas familias han tenido como menos problemas. Como que han salido más adelante. Ayúdense. Ayúdense los unos a los otros. Y hablando de ayudas. Bueno. Yo tengo un hijo que está. Es licenciado. Es especialista. Es maestro. Es de tecnología. Sistemas. Bueno. Ayúdeme. Pues. En estos momentos está bien trabajo. Pues. No le estoy pidiendo mayor cosa. Pero bueno. Ah. Si o no. Vamos. Lo felicito nuevamente muchachos. Por eso es que esos momentos. Nosotros. Vamos a llevar siempre a nuestro corazón. En los espacios. Y por eso cada vez. Que tenemos la oportunidad de reunirnos con ustedes. Va a ser un momento muy especial. Yo tengo una hija. Ahora tiene 17 años. Y lo primero que le digo. Mis compañeros. Mis amigos de corazón. Mis amigos del alma. Con los que yo compartí muchas cosas. Y ella se pone feliz conmigo. Y me abraza. Tus amigos. Yo soy. Mis amigos. Mis compañeros. Por eso estos momentos. Siempre van a ser muy gratos. Muy especiales. Y yo voy a dejar lo que esté haciendo. Por estar aquí con todos. Y habilité. Habilité en tercero. Con él. En octavo. Habilité. Era la plana. Y lo más deformal. Y me pone el más malo de todos. Arias. No me acuerdo. Arias. Y yo. Flavius. Déjeme. Eso lo más bien. Como me pone esta belleza al lado. No. No. Y yo. Que no. Vamos a hacer la habilitación en parejas. Y parejas que me ponían. Al que no sabía. Y yo. ¿Dónde estudiaste? Es que no. Yo acabo de llegar. Y yo. Empecé de marcar. Y me besaba los pies. Tapao para eso. Y yo. ¿Cómo que ganamos? Ganamos. No. 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 No.